bien y hoy venido hoy quería hablarles de dos noticias ayer me ha apurado una la noticia de las gráficas bien y bueno me quedo para atrás en este caso porque lo hice sobre la última hora explicar lo de los procesadores cuando sale bien y también me quedo para atrás una noticia que también salió en el 6.2009 que es acerca de las gráficas de nvidia bien entonces vamos a ir por parte y vamos a explicarla vamos a explicar lo que es más para ponernos para mí más sencillo de explicar qué es lo de en este caso lo de las gráficas bien para mí lo más fácil explicarles la gráfica porque particularmente ya hemos hablado de algunos conceptos ya habíamos hablado antes en este en este canal por lo tanto no va a ser tan complicado explicar bien ok la teoría es esto esto es lo nuevo lo que nuevo que surgió y es que a día de hoy está para algunos a ver vamos rápido la noticia la siguiente nvidia va a descontinuar el gsync o por lo menos el gsync como lo tenemos hasta día de hoy bien a día de hoy el gsync es por hardware es decir ahí tiene que haber una placa en los monitores para que se haga la sincronización de los frames bien lo que anunció ayer en el m3 perdón en este caso lo que anunció en este caso necesito 19 md perdón nvidia es que lo que es la serie 1000 y la serie de 2000 va a tener compatibilidad con monitores freezing bien es decir como monitores que actualmente únicamente soportan crisis bien o sea no es que n día vaya a dar compatibilidad con crisis no simplemente que todos estos monitores están vemos aquí son monitores que normalmente buscaríamos estos modelos de monitores y esos monitores soportan freezing entonces hubo un ok entonces quiere decir que a partir de ahora va a soportar free si no lo que quiere decir es que si sin la forma en que funciona si sin más va a cambiar bien entonces lo que va a pasar es que estos modelos que actualmente están estos modelos que actualmente tienen freezing bien para tener la misma compatibilidad en este caso con sí sin bien ok si nos llegamos a ver tres modelos de sí sin básicamente que sería sin ultimate sin sin normal y así es incompatible bien esos son los tres formas de la variación el sí sin compatible o sea que no serían monitores compatibles digamos el caso son los que simplemente no tienen o sea particularmente único va a tener es no no van a tener no hay flicker no hay artefactos y vienen por defecto vienen aquí bien activado el sí sin bien en cambio no va a tener certificación o sea estos sí sin compatibles no va a tener la certificación de poner un test de hasta más de 3000 más de 3000 imágenes bien y tampoco va a tener en este caso van a tener tampoco va a tener una certificación de hdr ni mucho menos bien en cambio si sin normal que si sería decir sin actual va a tener compatibilidad con la certificación y con la validación y el único que si va a tener las tres las las tres certificaciones serían los y sin ultimate bien básicamente va a ser la validación de experiencia la certificación y el ves hdr bien entonces espero eso los y sin ultimate es únicamente para motores de muy alta gama también que puedan tener una tasa de o sea pueden tener una dimensión de a 10.000 nits y un procesamiento avanzado bien entonces el ultimate lo vamos a encontrar realmente muy pocos monitores o sea un montón de gama muy alta de monitores de miles y miles de dólares no lo más normal nosotros vamos a encontrar son estas dos certificaciones seguramente obviamente en este caso al estar más testeado lo que va a convenir es que tenga la dirección si sin y no es incompatible bien porque hay un test mucho más intensivo bien pero ya le digo seguramente en principio lo que se nombraron son estos nuestros procesadores estos monitores estoy viendo algunos son bonitos aquí vale en torno aquí en uruguay vale en torno a los 300 dólares más o menos y son monitores 1080p a 144 hertz o más y 24 voladas o más bien entonces estaríamos bajando un poquito en rango de precio recordemos que ya habíamos dicho en este canal que aquí en uruguay un monitor si sin vale 500 dólares 600 dólares bien si no podemos ir un monitor que vale a 300 dólares y que tenga su compatibilidad con gising está buenísimo ok entonces estamos hablando de que hay unos cuantos modelos aquí que ya tienen esa compatibilidad particularmente no encontré los dos monitores que yo encontré los monitores y sin que yo había visto antes no están entre los compatibles todavía pero esto es algo reciente todavía puede ser que con el paso del tiempo en envidia vaya vaya validando o sea los en este caso los fabricantes vayan llevándole el hacer a nvidia para que verifiquen y que certifiquen esos monitores bien ya que a la larga puede ser que en algún momento todos o la mayoría de los monitores que actualmente tiene freezing tengan un problema con gising también bien y bueno esta mayoría esto sería más o menos a la primera la primera opción esto está está muy interesante porque vamos ya le digo a los que los que tienen actualmente un monitor que actualmente se quieren comprar un monitor monitor y una gráfica y están entre amd o nvidia por el freezing y el g-sync el hecho de que tenga ahora en este caso el g-sync sea sea compatible con muchos los monitores y con momentos más económicos incluso creo yo que va a ser una algo que te va a llevar para el lado de nvidia tras que ya de por sí tiene muchas ventajas a nvidia el hecho de que puedes comprar monitores de buena calidad pero más económicos porque no necesitan la placa externa esa eso es algo muy bueno bien esto sería la primera la primera noticia bien aquí estaba la noticia pero bueno aquí encontré directamente la página de en este caso la página de nvidia donde explica más o menos cómo funciona bien ok la siguiente noticia que vamos a ver es particularmente es que nvidia md mostró un nuevo cpu bien mostró ayer en el ses mostró un cpu de 16 hilos y otros núcleos físicos bien lo interesante que tiene es que a día de hoy es que van van cambió algunos cambiaron algunas cositas bien es decir vamos a una cosa primero que nada vamos a ver esto es un rey estos son los recién de primera generación para que entiendan por qué cuál fue el cambio realmente que pasó bien esto es un rey ser los esos son los recién de primera generación bien los raíces en primera generación son está aquí estos son los 1600 1800 por ejemplo son procesadores tienen ocho hilos físicos aquí tenemos cuatro aquí tenemos otros cuatro 318 y cada uno se duplica bien y en este caso comparten la caché de l3 bien pero como vemos aquí son dos módulos un módulo en este caso de cuatro y otro módulo de cuatro bien y entonces esto lo que hace particularmente es que cuando entre la conexión entre estos núcleos haga que sea bastante lento bien o sea con nosotros no usamos cuatro hilos tenemos otros cuatro hilos van a dar rápido pero nosotros queremos utilizar 6 u 8 o algo sin bien la velocidad no es tan buena bien eso es la primera generación ahora vamos a ver particularmente un por ejemplo un ryzen 5 2400 de segunda de primer de lo que sería la generación intermedia que es sem plus bien este es un ryzen 5 si lo guardamos aquí en ryzen 5 tendríamos dos hilos y dos hilos lo no tenía lógico realmente hubieran puesto los cuatro hilos acá y está acá queda vacío bien que hicieron las en este caso con un ryzen 3 15 2500 tenemos los cuatro hilos en un en un solo encapsulado y el otro encapsulado es para la gráfica bien por lo tanto está de esta forma la conexión entre los núcleos es mucho más rápida por eso de hecho de hecho es por eso es que un ryzen en este caso 2000 tiene mejor rendimiento con un ryzen 5 2000 2400 tiene mejor rendimiento que un ryzen 5 mil perdón sin de la serie 1000 porque todos los núcleos están dentro del mismo encapsulado bien ok pero entonces es que a ver los nuevos ryzen se anunciaron ahora bien es más parecido a esto que a esto bien particularmente lo que va a pasar es que los nuevos ryzen se anunciaron ahora que es la serie 3 mil que todavía lo único que se muestra hasta el momento es una es una es algo de ingeniería bien es un modelo de ingeniería básicamente es como un prototipo básicamente no entonces entiendes que supuestamente tienen en un solo núcleo estoy aquí va a tener ocho hilos de ejecución como el tamaño como se cambió el tamaño del como se cambió el tamaño de los metros se pasó de 12 de gator donde 14 a 2 a 7 pudieron meter en este en un mismo encapsulado puede meter ocho hilos físicos se va a tener va a ser un profesor que va a tener ocho hilos físicos y perdón ocho núcleos físicos y 16 hilos de ejecución pero en un solo encapsulado de eso particularmente lo que va a hacer es que sea más rápido que la generación actual actualmente los ryzen 7 los ryzen 7 2000 2700 x son rápidos y pero tienen este detalle todavía de los dos hilos bien de las dos cápsulas particularmente lo que pasa es que ahora es que esto se va a pasar esto va a estar acá van a estar los ocho hilos o sea lo que acaban de eran dos eran dos encapsulados ahora es uno y este otro de aquí va a ser va a pasar a reemplazar a lo que era actualmente el chipset sur lo habíamos mostrado muy bien que es lo que va a haber aquí pero esto de un encapsulado va a ver va a haber controladores y va a estar otros componentes del procesador bien entonces el detalle es que el rendimiento de este de este de este reyzen 3000 va a ser muy superior o en teoría tendría que ser muy superior a lo que es en la actual lo que es actualmente los ryzen bien los ryzen 7 los ryzen top de gama particularmente lo que mostraron ellos mostraron fue que mostraron una prueba en cinebench que esa prueba en cinebench ese ryzen supuesto ryzen que ellos mostraron tiene mejor rendimiento en cinebench que un i9 9900 bien porque por esto aquí por el hecho de que capaz que seguramente tiene la misma velocidad de los razones actuales o muy parecida pero como no está esto de aquí como no está este enlace de aquí enlace de aquí que enlentece bien el rendimiento mayor el movimiento mononúcleo va a ser mayor bien entonces esto particularmente es bastante interesante todo esto si se logra hacer esto realmente va a ser algo muy interesante o sea para a día de hoy vamos si cuando a mesa que esto va a forzar a md a intel nuevamente a cambiar el juego bien va a tener a intel nuevamente para competir si sale de esta forma para competir nuevamente con md como ya va a tener para haberse quitado esta limitación de acá que es la velocidad de unión dentro y dentro si los les va a costar mucho más a interna va a costar mucho más tener un mejor rendimiento que m bien obviamente interno puede hacer muy de la de cabos el líder en los últimos muchos años en los últimos 20 años siempre ha sido el líder siempre ha estado liderando y md lo viene como corriendo atrás siempre no pero eso es lo interesante es que en el proceso de fabricación o sea lo que mostraron es que el proceso de fabricación de los nuevos razones cambió un poco bien el hecho de que pueden meter en este caso pudieron meter en un solo encapsulado pudieron meter 8 y los otros 8 núcleos y 16 hilos básicamente así que particularmente que y los núcleos en este caso en este caso del pasador esté más optimizado comerciales anteriores y eso es muy bueno eso es muy bueno realmente el detalle es que de momento tenemos esto tenemos que tomarlo con muchas pinzas por lo menos ya explicaron cómo funciona en teoría es mejor pero de hecho pasa lo mismo con siempre para siempre vamos a m en este caso tenemos algo factible algo viable pero por lo que estamos viendo es que no va a ser exactos su rumo todos sus rumores por lo menos por lo que se ve ahora todos los rumores esos que estaban ahí ahora de rendimiento brutal que supuestamente iba a tener la canción 3000 eran falsos por lo menos eso lo que está viendo hasta ahora bien entonces esa rumorología que hubo de procesadores no no sé hasta dónde yo pienso que a día de hoy yo pienso que es muy poco factible que pasa eso y bueno pero igualmente estamos hablando de que si pueden hacer esto si pueden si pudieran hacer esto si pudieron quitarse de una prevención que tenía su propio sistema a futuro van a poder tener un mejor rendimiento que tiene ahora bien entonces el futuro de md particularmente de lo que es las gráficas no tenemos mucho realmente por lo de las gráficas no tenemos mucho lo único que tenemos es una veía 64 potenciada al fin y al cabo ojo a la veía 64 es una gráfica muy buena bien lo que tenemos aquí ahora es una versión superior de una veía 64 nada más eso es lo que tenemos de momento que es la veía 7 y en lo que tiene que ver con procesadores tenemos un profesor que es de momento lo que es lo que se mostró hasta ahora es un profesor que rende un poquito mejor que un 2700 x pero un poquito mejor no mucho más ese un poquito mejor que rinde le da para alcanzar al i7 al i9 9900 pero de momento es lo único que se mostró porque el momento hay en el medio tiene apuro de sacar una generación de personas bien no lo necesita porque la generación actual que tiene que son la serie de 2000 están se está vendiendo muy bien y a día de hoy dan muy buen rendimiento bien todavía andando muy buen rendimiento bien lo que entonces no hay apuro yo no tienen apuro sacar esta nueva generación seguramente van a esperar a que estén bien maduros a que puedan sacar algo muy bien logrado y eso va a estar bueno particularmente eso está bueno bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego